¿Quieres saber cómo conseguir huevos legendarios en Brawl Stars? Entonces este video es para ti. Hace poco se hizo viral en TikTok una serie de combinaciones que supuestamente te aseguran conseguir huevos legendarios. A continuación, te dejaré en pantalla la forma de abrir cada huevo para llegar al legendario por si tú quieres intentarlo. Yo intenté esas combinaciones y lo que pasó fue lo siguiente. Como pueden ver, parece que es solo por probabilidad y no existe un truco para un huevo legendario. Espero que el video te haya servido y gustado. Si es así, dale a like y suscríbete. Hasta pronto.